Independiente, viva de la dreña, siempre triunfando en los escenarios, a donde vamos con nuestra orquesta, siempre arriba a la dreña campeones, siempre arriba a la dreña campeones. Independiente, viva de la dreña, siempre triunfando en los escenarios, a donde vamos con nuestra orquesta, siempre arriba a la dreña campeones, siempre arriba a la dreña campeones. La dreña es tu papá, la dreña es capital. Dale a tu vida, la música y el sonido más inconfundible del folclor. Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho. Los ayacuchanos del corazón. Condensa del Perú. Siempre presente, el conjunto de guaylazo moderno, independiente, viva de la dreña. Unita más, otrita más, sí o no. Hortencia Villacaray, Eico, Ángel Cántaro, por bancario, toda la vida. En Italia, y a la distancia, va nuestro saludo especial, para Osvaldo Zanabria y familia. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Juan León y esposa! ¡Estela de Maimanta!